Durante seis semanas se colocarán alrededor de 40 cámaras de vigilancia en 21 puntos específicos sobre la avenida Revolución y puntos contiguos. La idea es brindar más seguridad a los turistas y a comerciantes para que aquellos ladrones que recurren la zona sean fácilmente identificados. Vamos a estar instalando más o menos entre cuatro y cinco cámaras por semana. Esperamos para finales de febrero tenerlas instaladas todas. Estamos hablando más o menos de seis semanas, lo que tardaríamos en instalarlas. Arrancamos con la idea de 30 cámaras, ahorita ya vamos en 40, 45, porque algunos comerciantes han mostrado interés en participar y pagar su cámara. Entonces, estábamos en 17 puntos, porque hay puntos que están en doble cámara, y ahorita ya vamos en 21, 22 puntos. Las cámaras las gestionó la Canaco Tijuana a través de recursos del Fideicomiso Empresarial FIDEM, con 1.1 millones de pesos aproximadamente, y luego los comerciantes apoyaron con alrededor de 500 mil, para sumar más de 1.5 millones en vigilancia. Las cámaras fueron seleccionadas por Canieti, quien encontró las más apropiadas con el adicional que estarán cerca de los negocios que les puedan dotar de Wi-Fi para mandar la señal encriptada, y también cuando sea necesario, se va a proteger el aparato. Se busca que sean lugares seguros, que tengan seguridad las cámaras. Por ejemplo, los mismos empresarios del centro son quienes van a proveer los medios. ¿A qué me refiero con proveer los medios? Pues ellos son los que van a poner el internet dentro de sus instalaciones, las máquinas van a estar conectadas a sus instalaciones, y en donde sea necesario proteger físicamente la cámara para que no la extraiga un ladrón, entonces se pondrán jaulas de metal. Estas se conectarán con el C2, lo que falta por definir es quién se encargará del mantenimiento. Es un tema que estamos analizando en cuanto a costo-beneficio, si lo va a hacer la autoridad o lo hacemos directamente a nosotros. La idea es que estas cámaras se entregarían a la autoridad municipal, y la autoridad municipal se iría a la encargada del mantenimiento en principio. Pero también te recuerdo que como la información viaja a través de internet, también estamos conectados al Wi-Fi de las empresas que están ahí en el entorno. Entonces, pues es un trabajo que al final del día va a ser por parte de la autoridad, pero también por parte de los comerciantes. En Tijuana, reportó Esteban Merlo para RCN Unirradio. ¡Gracias!